Y con esta postergación, vos lo decías ahí en el discurso, Marcelo, que conocimos hace horas. Ayer a última hora lo comunicaba Diego Pirota y algo, digamos, si bien yo creo que hay que tener una actitud positiva en el sentido de que creo que hay pruebas contundentes y va a haber justicia por Débora más tarde o más temprano, evidentemente es algo incomprensible del juez que otra vez demora. Está claro que los acusados tienen todo el derecho de defenderse, lo que no puede ser que la justicia sea funcional a la defensa y cada vez que piden algo, le dé algo para demorar. La estrategia de la defensa es demorar porque ante las evidencias no las puede contrastar. ¿Cuántas demoras se dieron, Quique? Bueno, antes que nada dejaba decirte que emocionado todavía con lo que acabamos de ver, quiero agradecerle a Marcelo personalmente, a Nelson que ha estado desde el primer día, a Carlos de Lía, a todos ustedes que son los compañeros de Débora aquí en cámara y fuera de cámara, por el amor que nos han acercado, por cómo nos han tratado siempre desde la noticia y también por este hecho tan conmovedor y tan lindo. Lo homenajearon en el Colegio Nacional Buenos Aires porque estudió ahí, lo homenajearon en la legislatura con el tiempo que estuvo, lo hicieron en Boca porque es simpatizante del club y ahora en este lugar de trabajo que es una catedral del periodismo, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Después te voy a hablar como ciudadano común que ha sufrido la pérdida de su ser querido, de su ser amado. Y me siento indignado, entiendo que la justicia tiene tiempos, hemos sido muy cautos, hemos... ¡Gracias! ¡Gracias!